amigos qué tal bienvenidos a el kiosco o kiosco vale seremos un empleado que trabaja a turno de noche en una tienda de perritos y hamburguesas y nada vamos está traducido está sustitulado al español día 1 nota me sigue a casa todas las noches ya no sé qué hacer lo ha clavado la pared cuchilla hola chico hola hola no lo dejé soy garthy play tu jefe se me ha olvidado sólo quería decir buena suerte en tu primer día el último tipo no duró mucho pero espero que lo que tú sí que lo hagas pero sería que tú sí esta información estaba informando algunas actividades paranormales en el área un día simplemente dejó de mostrarse dejó de llegar al trabajo no volvió a hablar no se volvió a hablar de él incluso dejó algunas notas en la pared sólo ignóralas si necesitas ayuda con alguna receta puedes verlo en nuestro libro de cocina sobre la mesa y si necesitas algún ingrediente siempre hay más en el tras en el trastero será en el almacén o la despensa cerramos a las 12 no olvides cerrar la puerta ok no confíes en él la verdad me da miedo garthy play no lo soporto más vale es que se me olvidó vale lo siento voy a subirlo un poco más abajo vale el libro hola buenas digamos que no te vi no te he visto nunca por aquí debí de debes de ser el chico nuevo normalmente no voy solo por la noche como ésta pero tengo hambre no vaya a contar tu vida ahora puedo obtener un hot top simple por favor solo un perrito caliente así y tal esto está mal hecho gente o sea esto de que coja el perrito en la mano y no pueda cerrar la puerta no me no me termina y esto también está muy mal hecho que caigan las salchichas al suelo se ven feo eso aunque sea un videojuego yo eso lo veo feo sinceramente todas esas cosas deberían de retocarle un perrito normal y corriente ya está ¿no? vamos gracias se ve muy delicioso se ve bueno aquí quédese con el cambio bote bote, bote bote, bote bote, bote, bote ok Vamos a ver este hombre que es lo que quiere Buenas Dime una hamburguesa con queso Muy bien Marchando una hamburguesita con queso Para el caballero Hamburguesa con queso Muy bien Queso por aquí Este caballero que vamos a cerrar la puerta Que se escapa el frío Muy bien Vamos a hacer las dos hamburguesas Se ha quedado mala noche al final ¿Verdad no? No puedo poner ahora No me deja poner primero Primero tiene que ser la hamburguesa Hamburguesa con queso para el caballero Buenas Rodri ¿Qué significa eso? You are left sir Ya me gusta más Que el otro chico Oh, gracias Aquí tiene Me deja que le dé un pequeño consejo para ti Bote Bote Eso Si caballero Voy ahora mismo para allá Dame un café Una hamburguesa Y un perrito caliente Toma Ambos Con ketchup solo Date prisa Bueno, bueno, bueno Caballero Tranquilidad Muy bueno Por aquí El ketchup Ahí está Esto para aquí Vamos Ahora esto aquí Una hamburguesa solo con el ketchup No le echan lechuga Tomate Ni O sea, horripilante Oh, horripilante Ahí tiene Gracias, hombre Eres el mejor Hiciste un gran trabajo Espera ¿Quién es ese que está detrás de ti? ¡Ah! Se ha ido sin pagar Vamos, eh La vida Sin vergüenza y en todos lados Sí Vamos para allá Señorita Vamos a ver Que triste Ah, no Es un caballero Venga Amo el olor de la lluvia Un perrito caliente Con lechuga y ketchup Un refrigerio Por favor Un refresco Perdón ¡Hala! Al suelo Toma Por saco Pues esta del suelo Vale Ha dicho un perrito Perrito caliente Con lechuga De ketchup Lechuga Que hay que cortarla Ahí está Espectacular El cuchillo Ahí lo dejo Bien Bien Muy bien Y el ketchup Por aquí Espectacular Mira que rayita Me ha salido más buena Gracias Qué mala zona Eso Eh ¿Puedo preguntarte algo? Claro que sí, hombre Dale ¿No tienes miedo De trabajar aquí Solo Después De escuchar Lo que pasó Al último tipo? Pues hombre Hasta que has llegado tú Estaba bien ¿Qué sucedió? ¿No lo sabes? No Él era mi amigo ¿Pasó algo loco? ¿Él estaba Mal O algo así ¿Creéis? No, no Empecé a ver cosas Empecé a ver cosas La última vez Que lo vi Realmente Pude ver Pude ver el miedo En sus ojos De todos modos Me tengo que ir Buena conversación Amigo Has venido Para meterme miedo Ya Había algo Ahí en la puerta ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Mi esposa Me acaba de dejar Necesito algo Para matar el dolor Dame cinco cervezas Frías Te voy a dar cinco cervezas frías Mira, vamos a hacer una cosa Te voy a dar cervezas calientes No, espera Te voy a dar una cerveza fría Mierda Mierda, he roto una Te voy a dar Una cerveza fría Y la otra cuatro caliente Para que te beba una a gusto Y la otra Te sepan a mierda Y no quieras beber más Que no quiero que te pasen A hombro Tres Cuatro Y cinco Ya nos veremos Propina Nos vamos gente Vámonos Venga Escríbelo en este char Daniel ¿Qué es eso? Vale Hostia Mira quién es Gente Hombre Dame un perrito caliente Y una cerveza Y un par de hostias También te voy a dar Oye, eres tú de nuevo La última vez Que saliste Te fuiste y no pagaste No te volveré a servir Al menos que no te pagues Acabas de negarte A servir a tu maestro Cometiste un gran error Pagarás por esto Venga amigo Venga Era por ahí A freír mona Madre mía Tú ves todas las salchichas Las salchichas voladoras Madre de Dios Voy ahora mismo Caballero Caballero sin caballo Déjame que coja la salchicha Esta del suelo Esta del suelo Que le voy a poner Ahora después ¿Sabías que el cocodrilo No puede sacar su lengua? Entonces comen rocas Para ayudarlos a digerir Creo que es que no puede Masticar la comida Puedes conseguir dos hamburguesas Con lechuga Tomate y mostaza Ostias Espérate que no me he enterado Tomate y mostaza A ver Esta está bien Y la otra es Lechuga Tomate Y mostaza Y la otra es Queso Lechuga Y ketchup Queso Lechuga Y ketchup Vamos Vamos Perritos con pelusillas Con piedras Huele a una buena hamburguesa Bueno y porque no has probado Los perritos Ahora estoy dando Por mis perritos De suelo Ah quedan muertos Mis perritos de suelo Esos son increíbles Vamos amigo Dígame usted Cerveza Y un perrito caliente Con mostaza Y ketchup Una cervecita Que la vamos a poner Al caballero Fresquita Ahí tiene usted Y un perrito caliente Con piedras Del suelo Ahí está Si señor Esto Esto es de lujo Perfecto Perrito de planta Escuchaste Sobre el tipo Que murió En un accidente Automovilístico Ayer Escuché que su esposa Lo dejó El otro día Hostias La policía Encontró alcohol En su sangre No bebas Y conduzcas Supongas Cuídese Hostias El que vino A comprarnos El que vino A comprarnos Las cervezas Como decía Un humorista Aquí en España Te mueres Por gilipollas Un café Por favor Tengo que estudiar Toda la noche No me cuentes Tú No quiero Que me la cuentes No quiero Que me cuentes Tú Ahí tienes Este señorita Muy Muy rápido ¿No? Algo así Muchas gracias He escuchado Algunas historias Extrañas Sobre este lugar Son ciertos No sé Que haya escuchado No importa Tengo que ir Se está haciendo tarde Quédese con el cambio Bueno Bueno Vamos Con ese Con esa propinita Vale Voy a traer una de queso Para acá Que me veo Que se me está acabando Así Vamos Me voy a traer Otra hamburguesa Por si acaso Que veo Que solo tengo una Creo Y aquí el caballero Digamos Una hamburguesa Con queso Y una cerveza Fría Una hamburguesa Con queso Los panecillos Están por aquí Distribuidos Ya está Solo sin cacho Y sin nada Madre mía Que locura Aquí tienes Cuídate Propinita Vamos Vamos ¿Qué ha sido eso tú? Había algo aquí ¿Eh? Uy dios ¿Qué es eso? Hostia ¿Ha visto el accidente Del otro tipo? Puede ser Qué susto Loco ¿Qué te pasa? Buenas tardes Caballero Dígame usted Venga Una bromita Sobre pizza No importa Es demasiado Curso Consigui un café Y un perrito Caliente Con ketchup Perrito Con ketchup Muy bien Tengo aquí Esta salchichita Fría Que le va a encantar Que buena Que buena Esa salchicha La última Que me quedaba De flow Directamente Del flow Gracias Aquí tienes Propina Uy nos vamos gente Segundo día Vámonos Fin del turno Espectacular Día 3 Todo igual Todo correcto Vale Perfecto Vamos a hacer aquí Una salchichita Y dos salchichitas ¿Cómo va la cosa? Señora Un momentito Estamos ya casi con usted Estamos ya casi con usted Señorita Dígame usted Veo que todavía estás aquí Realmente te Te debe gustar este trabajo Espero que paguen bien ¿Puedes conseguir un refresco Y una hamburguesa Con todo? Uy Esa hamburguesita Con todo Sí señor La primera Del día Con lechuga Con queso Faltaría el tomate Sin tomate No es con todo ¿Qué es? ¿El ketchup? No ha entrado Aquí tiene usted Señora ¿Y qué me ha pedido? Ah Y un refresco Ahí tiene usted Gracias Quizás solo sea una paranoia O veo muchas películas de miedo Pero tengo la sensación De que alguien Me está siguiendo Muchas personas Espeluznantes Por aquí Cuidado Yo no Lleva cuidado Lleva cuidado tú Vamos Hola Te veo ¿Quién eres? ¿Por qué estás llamando? Duerme con los ojos abiertos Buenas caballero Hola hombre ¿Puedo conseguir dos tazas de café? Y un perrito caliente con lechuga y mostaza Por su... Con lechuga Mostazita Ahí Y ha dicho dos cafés Dos Dos cafés Casi una Dos Muy bien Pues dos que tiene el caballero Vamos ¿Será por café? Vasito Hostia Había Había Un Un Queso aquí Voy a tirar a la basura Que ya me da Me da un poco de asco Y a dárselo a nadie Bueno Me daban asco Los otros también ¿Vale? Como es un juego Tampoco va Ahí tiene usted caballero ¿Sabías que las mariposas Beben sangre Si no hay otra acción? Gracias por ese dato Me ha alegrado el día El dato Interesantísimo Joder con la gente Esa me la he tragado bien Dígame usted caballero Dos perritos calientes Con lechuga y mostaza Este por aquí Y tengo que ir a la despensa ¿Me permite usted un momentito por favor? Regreso enseguida Solo me lo puedo llevar de nuevo en uno Vaya Gracias La policía encontró Su cuerpo por cierto Chico que trabaja El chico que trabajaba aquí El amigo El informe dice que Fue apuñalado más de 20 veces Su cuerpo estaba en algún arbusto Cerca del parque No muy lejos de aquí Se quedó para Pudrirse bajo esta lluvia No merecía lo que pasó Quédate el cambio Y lleva cuidado Me falta un perrito Buenas señorita Un gusto Verla ¿Cómo va estudiante? Ay Dios mío Tú también lo ves ¿No? ¿De qué estás hablando? Puedo ver el miedo en tu cara Deberías dejar este trabajo Que no vale la pena Dame una cerveza Tal vez deberías conseguir Una tú también Qué considerada la mujer Gracias Y recuerda No estás solo en esto Yo te veo Todo el tiempo O algo así ¿Qué significa eso? ¿I en all see the soft time? Todo el tiempo Yo O te Yo te Yo te vigilo Todo el tiempo Ya cuidado Joder No la ha visto usted señor A veces ¿Por qué se acabó El hot dog con su esposa? Porque ella tenía grandes bollos Solo dame una cerveza Y una hamburguesa con queso Oh Tenía grandes bollos Qué chiste más bueno Una cerveza ¿Y qué más? Con queso Salud Propinita Pasan cosas muy extrañas aquí Están pasando cosas muy extrañas Ostras Sabbath Salud Chiste Un beso Hubo Y Pues nada El kiosco Me han matado, me han puesto una bomba Tío Yo creo que me han puesto una bomba El regalo Ese yo creo que era el de la gafa El que no queríamos, el que primero nos robó Y luego no queríamos servirle y tal Que me dijo, lo pagarás tal Yo creo que es el que, el loco de la gafa Porque otra explicación del juego Gente, si os ha gustado Ya sabéis, podéis apoyar el canal Pegándose pedazo de like Suscribiéndose al canal Podéis también comentar Cualquier cosita, que lo leo todo Y si queréis apoyar el canal De otra manera, pues podéis hacer a los miembros del canal Que hay chat de audio Y un grupo de whatsapp Para los miembros del canal También ahí está el botón De supergracia o cualquier otra De las mil formas que hay Para apoyar al canal De cualquier otra forma Pues nos vemos Un saludo Hasta luego Chao